Hola, bienvenidos a la comunidad del cabello largo, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. En las hojas está el secreto de nuestras abuelas para el crecimiento del cabello. Antiguamente cuando se contaba con muchos menos productos para lograr tener un cabello hermoso, se empleaban las hojas de diferentes árboles y frutos para este objetivo. Y nuestras abuelas lucían un cabello hermoso y natural, muchas de ellas consiguiendo ceradas de cabello largos. Hoy les doy una lista de 5 diferentes hojas que seguramente tienen a su alcance para oxalas para el cabello. En el número 5, hojas de laurel. Estas hojas evitan la caspa, los piojos y la infusión con estas hojas es antibacteriana. Viene muy bien en cabellos grasos, ya que ayuda a la regulación de producción de sebo. En el número 4, hojas de curry. Estas hojas promueven el crecimiento de cabello y poseen aceites esenciales capaces de nutrir y fortalecer, tantos las raíces, como los folículos pilosos. En el número 3, hojas de guayaba. Ayudan contra la caída del cabello y lo fortalece, con el crecimiento porque contienen vitamina C, y al ser antioxidante regeneran el cabello maltratado. En el número 2, hojas de fresas. Estas simples hojitas que contienen las fresas, tanto en el tallo como en el fruto, contienen minerales como calcio, vitamina C, y hierro, lo cual es muy beneficioso para el cabello. En el número 1, hojas de limón. Puede ser hojas de limón amarillo, de lima, o limón verde. Estas son muy altas en vitamina C, y esto es esencial para el crecimiento de nuestro cabello. Además eliminan la caspa, detienen la caída del cabello, y no lo resecan como lo hace el fruto. Hay muchas preparaciones con las hojas, pero la más simple, es que solo tendrán que infusionarlas en agua hirviendo, y emplear esa agua siempre que se desee, aplicándola a un spray o difusor. Vayan a su jardín o díganme cuáles de estas hojas, tienen ahora mismo en sus casas, déjenme saber en los comentarios. Hoy mando feliz cumpleaños a Jessy Montoya, seguidora del canal. Suscríbanse a mis dos canales, la comunidad del cabello largo, y belleza al natural con Luli. Comenten, compartan en sus redes sociales, eso me ayuda mucho. Like si les gustó, y magia de hadas. ¡Gracias!